La gota de rocío Calma mi ser Una fábula, un poema, una canción Una brisa que refresca el corazón Entonces tú, esa eres tú Yo, un pobre diablo que no sabe a dónde va Que busca su destino sin poderlo hallar Vagabundo, tierno, loco, soñador Un romántico que cree en el amor Entonces yo, ese soy yo Tú, ternura, tú Tu rayo de luz Que envuelve suavemente Yo, la tarde gris La soledad Me la acudiré Tú La gota de rocío que hay en una flor El agua cristalina que calma mi ser Una fábula, un poema, una canción Una brisa que refresca el corazón Entonces tú Tú, esa eres tú Tú, ternura, tú Rayo de luz Que envuelve suavemente Yo, la tarde gris La soledad Me la acudiré Yo Un pobre diablo que no sabe a dónde va Ese soy yo Yo Un pobre diablo que no sabe a dónde va Un pobre diablo que no sabe a dónde va Un pobre diablo que no sabe a dónde va